¿Qué es tan importante con el duelo que tenéis el próximo sábado? ¿Cómo va a estar el equipo? Bien, el equipo hemos empezado ya a preparar el partido, aunque sea un partido de mucha tensión, intentamos tener un poco de tranquilidad, esperando que llegue el sábado y con ganas de ganar, de salir del descenso y empezar a sumar. ¿Estáis notando que es un partido con especial expresión o de especial importancia de cara al devenir de Sassuna? Bueno, es de especial importancia porque tendríamos el descenso y eso para el grupo respiraríamos un poco, pero bueno, no deja de ser un partido más, quedan muchos partidos aún y tampoco tenemos que ir con lamentariedad de que es una final y que no jugamos todavía, porque queda mucha liga y... pero sí que es verdad que ganando el equipo se reforzaría mucho porque sería del descenso. Quedan mucha liga, pero nos da la sensación que este próximo mes, ante rivales directos, puede decidir un poco el deber del futuro de Sassuna, ¿no? Sí, porque eso, porque jugamos contra rivales directos, jugamos contra equipos que se juegan lo mismo que nosotros y tenemos que adelantarles a la posición, ¿no? Entonces, no lo mismo jugar contra Madrid contra el Barça, que bueno, que ahí si sacas algo, pues bienvenido sea, pero estos partidos que son rivales como tú hay que ganarlos para eso, para pasarles por encima y respirar un poquito. ¿Hasta qué punto se ha afectado todo lo que pasó en el campo, tanto la goleada como el final literal, que parece que no está el concepto, precisamente? Bueno, el ministerio nos dijo que ese partido hay que borrarlo, que hay que pensar solo en el Celta, corregir los dos errores, el equipo contra el Barça, sobre todo, hasta la exclusión estuvo muy bien y nos quedamos con eso, ¿no? Pero después lo hemos olvidado y solo nos centramos en el Celta y eso, y ganar y hacer un buen partido. ¿Entonces una idea de cómo se ha dejado nuestras retrasas contra el Sassuna? Sí, pero bueno, ya dije que una vez se ayudan, otras veces se perjudican, pero bueno, en el caso de este, pues, pero nos ayudaron mucho, pero bueno, como he dicho, queda mucha liga y espero que al final la balanza sea más a favor que en contra. Mucho tiene que andar la cosa con ese equilibrio. Sí, pero bueno, al final el fútbol es lo que es y si un equipo está bien tampoco hay que echar la culpa al árbitro que bastante tienen también ellos con su trabajo para que encima los jugadores estemos ayudando.